Lisboa, esa ciudad cosmopolita que a la vez mantiene su encanto del pasado. Lisboa, esa ciudad que enamora a todo el que la visita y que desde que pone un pie en ella, sabe que volverá. De hecho, es muy fácil enamorarse de Lisboa. Basta con dar un paseo por lugares como el Barrio de la Alfama, el Bohemio Barrio Alto o el Barrio del Chial. Probar sus famosos pastilles de Belém que llevan elaborándose casi 200 años a puerta cerrada con una receta secreta. Y como no podía ser de otra manera, te enamorarás de Lisboa a través del paladar, degustando su exquisita gastronomía tradicional y sorprendiéndote con sus nuevas tendencias de la mano de los más reputados chefs. Pero Lisboa esconde muchos más secretos. Incluso bajo la ciudad, en el subsuelo, podrás descubrir el Reservatorio de Mal de Agua, el acueducto que hasta los años 60 transportaba el agua de Sintra a Lisboa. Y si lo tuyo es el agua, no dejes de visitar el Oceanario de Lisboa, donde podrás conocer más sobre los océanos y las miles de especies que habitan en ellos. Esa ciudad de miradouros infinitos, de visitas sobrecogedoras, de estrechas calles y tejados rojos. Lisboa. Volveré. Gracias.